Vamos a bailar la cumbia de los mercados Quiero vino mi mota, todo aquí un saludo para mi plota, 100% la RDC, bonita, ratón, pepitos de los cuentos, el sechuki, el cuero y todos los que me faltaron, siempre con sonido, sonido Miren lo que traigo niños, esta noche pa' bailar, la cumbia de los mercados, el ritmo sensacional Miren lo que traigo niños, esta noche pa' bailar, la cumbia de los mercados, el ritmo sensacional Miren lo que traigo niños, esta noche pa' bailar, la cumbia de los mercados, el ritmo sensacional Y esta noche el saludo para Alberto Olayo y su esposa Angélica Mota, siempre con sonido, Yanis Saludos para el Moldelano, saludos para la familia Moldelano, Moldiano, del Estado de México, 100% Yanis Para Mercedes Flores, Gallera Clisco, para el Güero Cubas y la Doble A de Cuananá, para Yanquines Madrosa, ahí está Gondi Comis Locos, Miegos, Yanqui Madrazo Policía, policía, no te lleves al ladrón, llévate a Guadalupe Espejel, la que se le robó mi corazón, lo dice el chamaco del ritmo También en el delito, puñecos de papel, niños crazy, malditos shoppers Comis Locos, Amistad Solidaria y Disco Celoso Y el Pato también, su compadre, Disco Celoso y el Pato Ya venimos, ya llegamos, como siempre te apoyamos En especial para toda la Unión Solidaria Y un poquito Payasitos Locos, Malditos Bomber Misteriosos Forever Y todos los que faltaron, siempre con el disco Celpato Siempre con el sonido Oye, como dicen No soy Benito Juárez, tampoco Cristóbal Colón Somos Yanquis de corazón Todos los bandas más blues Andrómeda, fantasma, hebra Pérez, Ergar, loco, siempre fantasma Oye, siempre con el original Yanquis de que vaga ahora Los sospechados de un principio Vamos a ver Mucha fama y mucha grandeza Eso presume Los inalcanzables Chamacos Winner Condón Forever Internacionales Siempre con el chingón Comido Yanquis Y los chicos Winner Vámonos Cumbia de los Mercados La organización baila como puedas Hobbies Locos en muñecos de papel Malditos Chocos Y Just Crazy Miedos Chamacos del ritmo El ritmo sensacional Entre luces y señales Ya llegaron los únicos y originales Estos chamacos internacionales Para el hurra Cinco Yanquis Madrazos Vamos a bailar Como dice Corre que corre Yanquis Si hasta presente Tu banda Maldita De las niñas crazy Muñecos de papel Homies Locos De Miedos Y la tremenda Lupe Y la chica Pumumum Dosma Que por siempre es solidera Un procesador Cuando tengas ganas de morir Recuerda que hay alguien por quien vivir Anigair y Jesús La historia sin ti Yanquis Madrazo Perdón Porque tú Yanquis le pones sabor Por eso te pedimos un saludo con procesador Para todos los angelitos 13 Las famosas tanquerías El millón Y toda la familia Pérez Especial para mi compadre Emilio Esta noche nos acompaña Y ya Ya vienen los ángeles Cumbia de los mercados Cuando éramos niños Teníamos un sueño Y una ilusión Seguir apoyándote A Yanquis de todo corazón Lo dice la organización Fantasma Antus Antromeda Fantasma Plus Esta noche Repra Luqui Pérez Ergar Loco Pensadilla Spider Rapper Siempre con el mejor De Cholula La Bella Que Bella Oh Y ahora ¿Quién podrá defenderme? La Bella Si Hoy lo he hecho por mí Si señor Y ya me voy Pa' Cholula Vamos Ahí me espera ya Sigue las rolas Para Calitos de la Nueve En el cicla El famoso Gasper Y la hermosa gatita Atanerexigla Todos los angelitos de la Nueve Vámonos Dicen cuando pumes un cigarro Que el humo te haga llorar Acuérdate de los primos trece Que siempre te vamos a apoyar Para el Pacho y su hermano En la Bichuela Apoyando a Disco Celoso y el Pato Para la Unión Solidaria Atentamente la ANB Pitupos Power KND Salvadoreños Manitos Chaubert Primos Master Chicas Maxi Ángeles Cruz